hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y te cuento si le deseas a alguien un feliz año nuevo en threads puede que venga con un poco de dinamismo el desarrollador de dispositivos móviles alessandro paluzzi publicó una captura de pantalla esta tarde que muestra una nueva función de efectos especiales que descubrió en la plataforma en una publicación descubierta originalmente por el medio de verge paluzzi publicó un mensaje de mis mejores deseos para el nuevo año que luego se volvió rojo e incluía un icono festivo la función no está disponible para todos el director ejecutivo de meta mark zuckerberg dijo que threads tenía cerca de 100 millones de usuarios activos mensuales durante la llamada de resultados del tercer trimestre de la compañía en octubre la aplicación se lanzó en julio como respuesta a twitter o x y poco a poco ha ido añadiendo funciones a medida que ha pasado el tiempo incluida una versión web y un botón de edición gratuito para más información como ésta te invito a suscribirte al canal también deja un gran me gusta y una opinión en los comentarios si te apetece a nosotros nos interesa saber qué piensas y si quieres información mucho más especializada te invito a unirte a nuestra comunidad premium yo soy adolfo pestana y será hasta otro vídeo